¿Cómo están cracks? Yo soy Marifer y este es el top 10 de los mejores goles de Zlatan Ibrahimovic. ¡Vivra! ¡Vivra! Mi aprende a ver Sibes Pino de ¡Vivra! ¡Maravilloso! ¡Es un gol maravilloso! 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 ¡Della vida! ¡De laiedad de Nostra vida! ¿Qué cosa ha fatto? ¡Bien! ¡Gol ! ¡Gol ! ¡Suscríbete! 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 y ahora un golpe de chito Maradona Zidane y Ibrahimovic y como bonus está este de tiro libre que metió jugando para el Barça si te gustó el video déjanos tu like y muy importante compártelo en tus redes no olvides suscribirte a Cracks yo soy Marifer y nos vemos en el próximo video